Música Yo cogí el pincel y las acuarelas Yo cogí el pincel y las acuarelas Para pintar, para pintar las cabañuelas Para pintar, para pintar las cabañuelas Cómo es imposible dibujar el tiempo Cómo es imposible dibujar el tiempo Pinte el arco iris, pinte el firmamento Para recordarte tan solo un momento Música Ay, diva Baloy, como yo te quiero Ay, diva Baloy, como yo te quiero Si tú eres mi sol Si tú eres mi cielo Si tú eres mi sol Si tú eres mi cielo Pa' mí no hay diciembre Pa' mí no hay enero Pa' mí no hay diciembre Pa' mí no hay enero Ya que siempre he sido parte de un prisionero Aunque en tus amores yo he sido el primero para oír Vaya como vos achocó, la tierra del oro Ay, de Babaloy, te voy a dibujar Cuando salga el sol, debajo de un palmar Ay, de Babaloy, cuando salga el sol Escucha John Juana, se va a despertar mi bombón Ay, de Babaloy, te voy a dibujar Cuando salga el sol, debajo de un palmar Ya que siempre he sido parte de un prisionero Yo te pinto el sol para hoy, yo te pinto el cielo ¡Fotilati Brothers! ¡Fotilati Brothers! ¡Fotilati Brothers! ¡Fotilati Brothers! ¡Fotilati Brothers! Gracias.